Bueno, eso se debe, aquí no hay estabilidad política. Por tanto, hubo la presa que no la tiene. Qué bien que en la República Dominicana tenemos esa estabilidad política democrática para los ídolos y todos los ídolos. Por esa estabilidad que fue este riesgo, como cuando se quiso modificar la Constitución para un segundo mandato consecutivo, y por consiguiente, una perpetuación en el poder, entonces animo a todos a la calle, a pedir el respeto a la Constitución de la República Dominicana. Y se logró, porque la voluntad del pueblo se impuso a respetar nuestra Constitución porque no podemos poder en peligro algo que ha costado tantas herres, tanto sacrificio, tantas violaciones y tantas búsquedas como la democracia en la República Dominicana. En estos días, de los círculos oficiales, se habla de una reforma a la Constitución. Obviamente, esa propuesta de reforma no tiene las características de la anterior. La Constitución ha interés a plantear una reforma constitucional. Lo que nosotros decimos es que no tiene sentido, carece el objeto de que el Congreso plantea una reforma a la Constitución de la República Dominicana. Se puede convocar una asamblea revisora con una agenda específica y esa asamblea tiene autonomía buena y soberanía para producir nuevos elementos para esa agenda de reforma. Por tanto, una reforma constitucional que puede ser debilamente consombrada es una casa de mandor. De hecho, empezó por establecerse que era para alcanzar la independencia del Ministerio Público de la República Dominicana. Nuestra reacción fue, no es necesario modificar la Constitución para establecer la independencia del Ministerio Público. Ya la Constitución lo dice. Y además hay una ley orgánica del Ministerio Público. Con el artículo 17, dice en forma expresa, principio de independencia. El Ministerio Público es independiente de cualquier órgano o poder del Estado al cual no estará subordinado. Además, la ley es algo, no se puede. El Ministerio Público es independiente. Una reforma constitucional para eso carece de sentido. Es pretender reformar porque ella existe. El Ministerio Público es independiente del Ministerio Público. No se puede. El Ministerio Público es otra propuesta de otras progresiones. Nosotros decimos por consiguiente que en lugar de plantear reforma para la Constitución, lo que tenemos que hacer es respetar lo que ella dice en la Constitución. Gracias. Gracias. Gracias.